¿Seguís esperando el Age of Empires en Xbox? Bueno, mientras te proponemos una alternativa muy recomendada. Se trata de la adaptación a consola que hizo Turus Games del clásico juego de PC Praetorians, una remasterización distribuida por Calypso Media que ya está disponible en la tienda. Así que ponete el casco, la armadura completa, agarrá tu espada Centurión... No, no, vos no. Que ya comienza la batalla. Esto es Praetorians HD Remastered. ¡Vamos! Si bien la comparación con Age of Empires es inevitable, lo cierto es que el paradigma de Praetorians es totalmente diferente. No tenés necesidad de estar juntando recursos con aldeanos, construyendo almacenes, cuarteles de distinto tipo, ni mucho menos casas. En Praetorians no tendrás que preocuparte por nada de eso, sino que toda tu atención debe estar concentrada en la estrategia bélica. Ahora eso no lo vuelve un juego sencillo, sino por el contrario, su sistema de combate es muy complejo, con distintos tipos de unidades, cada una con sus habilidades únicas, tipos de formación, ventajas y desventajas contra diversos tipos de enemigos, e incluso se debe prestar mucha atención al tipo de terreno de batalla. En las primeras misiones del tutorial avanzás en patota con todo tu ejército derribando a cualquier enemigo que se te cruce, y da la sensación de ser un juego fácil. Pero luego de algunas horas, y avanzando en la campaña principal, se empiezan a ver todas las posibilidades que brinda realmente el título, al punto de explotar nuestra imaginación militar. Comenzamos la campaña representando a los romanos, cuya unidad básica es la infantería auxiliar, quienes además de combatir, son los encargados de construir distintas clases de edificios y maquinarias de guerra, entre ellas torres de defensa, catapultas, balistas y arietes. Otras unidades importantes son los lanceros, los arqueros auxiliares, los famosos legionarios romanos y las unidades a caballo, tanto los sequiles de ataque cuerpo a cuerpo como los arqueros de a caballo. Otras unidades especiales son el médico, que va curando a las unidades cercanas lentamente, los centuriones y los exploradores, que podemos elegir que los acompañe un lobo útil para explorar bosques, o un halcón que viene bien para los espacios elevados. En tu cara, Assassin's Creed. Las unidades son reclutadas desde los pueblos, debemos capturar al menos uno al inicio de la partida y construir la guarnición con nuestra infantería auxiliar, simplemente presionando sobre el edificio principal del pueblo. Una vez hecho esto, enviamos al centurión dentro del mismo y ya podremos comenzar a aumentar nuestras filas. Sumadas a las más de 20 misiones del modo campaña, podremos disfrutar las clásicas partidas de escaramuza de hasta 8 jugadores, ya sea contra la CPU como en multijugador online. Disponemos de 16 mapas para elegir, desde enfrentamientos cara a cara, lagos, colinas, montañas y hasta un mapa de isla. Las pruebas del multijugador las tenemos pendientes, así que si estás disponible para jugarlo, podés enviarnos un mensaje. El apartado gráfico es sencillo pero muy bien cuidado. No esperes unos gráficos 4K en un juego de estrategia en tiempo real. No obstante, la diversidad de unidades, edificios, mapas y los efectos del combate están muy bien diseñados y logran reproducir el efecto de batallas a la perfección. Los escenarios están ambientados en Egipto, Galia e Italia. Los movimientos de las unidades están muy bien representados y poseen un realismo sorprendente. Las texturas, sombras y efectos son también aceptables. En cuanto al audio, la música es excelente, haciéndote sentir en medio de la batalla. Ya la versión original del soundtrack tuvo tanto éxito que fue comercializada por Pyro en forma separada del juego. Y los efectos de sonido también están muy bien logrados, acompañando a la perfección las animaciones gráficas. Todos los textos en pantalla y las voces de las cinemáticas están en castellano. Punto a favor. Entrando de lleno al apartado más crucial de toda adaptación de un juego de PC a consola, debemos hablar de la jugabilidad. Y es en este aspecto que debemos resaltar lo bien lograda que está. Si bien es innegable que estamos hablando de un título pensado para teclado y mouse, hay que reconocer que la gente de Torus Games ha realizado un trabajo sobresaliente, dado que las decenas de posibilidades de acción las podemos realizar de una forma muy cómoda, ya sea elegir todas las unidades cercanas presionando dos veces el botón A como si se tratara de hacer doble clic, o bien manteniendo la A y ampliando el círculo de selección con el stick como si se tratara de arrastrar el mouse. Luego los controles de movimiento y ataque con RT similar al uso del mouse en PC y la opción de selección múltiple con LB son muy útiles. Otra cosa que se agradece muchísimo son los accesos rápidos. Con la cruceta izquierda tenemos acceso rápido a las unidades de médico y centuriones, con la cruceta derecha a los exploradores y con la cruceta para abajo cambiamos entre los tres ajustes de cámara. Justamente en este último aspecto quizás se pueda criticar algo. La cámara solo tiene tres ángulos de visión, desde arriba, media altura y un poco por encima del horizontal, sin posibilidad de ajustes intermedios. Asimismo tampoco existe la posibilidad de rotar la cámara, lo cual no es algo que extrañes una vez que te acostumbres al manejo del juego, pero hubiera sido un detalle muy positivo. Resumiendo, Praetorians es una muy cuidada adaptación a consola de un clásico de la estrategia en PC. Se agradece el esfuerzo de los desarrolladores por tan buen resultado que permite disfrutar con Joystick de una experiencia muy lograda de estrategia bélica, cosa que no es muy habitual ver por nuestro mundo. ¿Quiénes deberían jugarlo? Es una opción imperdible para los jugadores de Xbox amantes de la estrategia, dado que no contamos con muchos títulos similares y de esta calidad. Asimismo, si estás interesado en la historia romana y querés formar parte de ella, también te lo recomendamos. Y desde luego es otro título que ya se está descargando tu profesor de historia. Así cerramos otro video. Si te gustó la review, no te olvides de clavarle un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para saber al instante cada vez que sacamos un nuevo video original para vos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima. ¡Chao!